Si estás pensando en construir tu piscina, entonces esta nota es para vos. De la mano de Berkovich conocemos los pisos térmicos. Los bordes absorben hasta 15 grados menos de temperatura que otras superficies. Esto se debe a que son fabricados en un 100% material atérmico. Poseen una exclusiva textura porosa que ayuda a reducir el riesgo de deslizamiento incluso cuando la superficie está mojada, dando un nivel máximo de seguridad para niños y adultos. Presentan una superficie homogénea de alta calidad, lo que brinda una sensación única de suavidad y confort al tacto. Están diseñados en color blanco y en un exclusivo color marfil. Su aspecto de piedra natural se complementa perfectamente con el paisaje porque puede adaptarse a todos los gustos y necesidades. ¡Suscríbete al canal!